Muy buenas y bienvenidos a mi canal Virtus Veritas. No sé si te has preguntado alguna vez qué importancia tiene el cuerpo humano, o mejor dicho, la anatomía del cuerpo humano, y cómo se representa simbólicamente como la base fundamental de la mitología, la teología, el lenguaje esotérico, masonería y mucho más. Quiero empezar con lo más importante, el cerebro humano y el centro de control comúnmente conocido como la mariposa. En la imagen puedes observar una resonancia magnética craneal coronal y la forma de la mariposa, o el centro de control mental, responsable de casi todo en el cuerpo humano. Los elementos principales que componen el cuerpo de la mariposa son el primero y el segundo ventrículo, que de hecho es el hipocampo o el caballito del mar, o mejor dicho, la memoria espacial del cerebro humano, llamado el cuerno de Amón. Si prestamos un poco de atención a las palabras Amun-Ra o Amun-Ra o Ramshorn o los cuernos de Ra, y conociendo muy bien que el hipocampo es la memoria espacial del cerebro y el R-A-M. RAM en inglés es Right Ascension of Meridian, que traducido es la ascensión recta o verdadera del meridiano o más conocida como la memoria R-A-M. O la memoria RAM, por ejemplo, del ordenador, que conecta con el chip del mismo ordenador que de hecho es el cerebro, ¿no? Bueno, este sería el cuerpo o el abdomen de la mariposa. Si colocamos el cuerpo humano en el círculo del horoscopo y marcamos cada segmento con las letras del alfabeto desde A hasta Z, observamos algo muy curioso. AZ son los dos extremos del cuerpo. MN justo en el medio. También A es Aries, que es exactamente el signo de los cuernos en el cerebro de Amun-Ra, seguido por B. Llega a MN en el libra, que es el abdomen. Muy interesante y verás por qué. En el medio de la mariposa tenemos un tercer ventrículo que se llama el fórnix. La etimología de la palabra es que, desde 1680, está en referencia a varias formaciones arqueadas, especialmente en anatomía, desde fórnix latino, que significa arco, cámara abovedada, bodega, abertura abovedada, probablemente una extensión basada en la apariencia de una fuente similar al horno de ladrillo, o fornus en latín, en forma de arco o cúpula. Podría ser que todo esto es relacionado con el Egipto, un arco o una bóveda del cielo correspondiente al cráneo humano. Y este tercer ventrículo, o el fórnix, dentro del cerebro es la bóveda del cielo, correspondiente a la cosmología, entre comillas, egipcia. Y esta zona es llamada fórnix, que significa arco o cúpula, abertura abovedada, directamente relacionada con el arco real mazónico. Ahora, si sobreponemos la imagen de la gran pirámide perfectamente sobre el cerebro humano y la alineamos geométricamente perfecto, observamos que la cámara más interna del cerebro, el tálamo óptico, donde se encuentra la glándula pineal, corresponde exactamente con la cámara del rey. Y la glándula pituitaria con la cámara de la reina. Es por eso porque se llama la cámara del rey, donde nunca se enteraron faraones, entre comillas, y donde encontramos el arco real mazónico, que de hecho es la bóveda craneal, una continuación del hueso esfenoides, que en realidad es la piedra angular del cráneo humano. Lo que significa que esta piedra del medio, que sostiene el arco y toda la estructura, la piedra de acabado, que se coloca en el arco en el signo del cáncer, con otras palabras, en el cráneo humano. El hueso esfenoides es la piedra angular, es lo que soporta las glándulas cruciales del cuerpo humano, como la glándula pineal y la glándula pituitaria. Bueno, tenemos los dos pilares gemelos, que son los dos ventrículos laterales, el hemisferio derecho e izquierdo, el sol y la luna, el horizonte y el eje de la rueda del zodíaco. Aries, el primero, el comienzo, el alfa, donde sale el sol, en el este, y se pone en libra, en el oeste, donde el sol golpea el horizonte, y baja en inframundo, en los meses de invierno, donde supuestamente muere cada fin de año, y de nuevo resucitando para un nuevo comienzo. ¿Analogía con el mundo humano? Bueno, cuando los humanos mueren, sus corazones son puestos en la balanza. Hablamos de la balanza del juicio, que es la libra, donde se pesa el alma. En la imagen podemos observar el cuerno de la abundancia o cornucopia, que de hecho es el capricornos o capricornupia, el cuerno de amonra, o el hipocampo. También tenemos el caduceo o la serpiente, en uno de los pilares, que es el pilar fálico. Bueno, eso es otra historia. En el fórnix, en el tercer ventrículo, se encuentra la glándula pineal y la glándula pituitaria, y la abundancia de este cuerno es lo que conocemos como el tercer ojo, pero el fórnix es la cámara abovedada, y como hemos visto antes, es el tercer ojo y corresponde a la cámara del rey y a la cámara de la reina dentro de la gran pirámide. También corresponde en la teología bíblica al templo del Salomón y Sancta Sanctorum, o santo de los santos, la cámara más interna y santa. El área del tálamo óptico es también el sitio del arca del pacto. Es el arco, o el fórnix, la cámara abovedada, la bóveda del cielo, donde las dos alas de la mariposa corresponden a los dos querubines que guardan el arca, y cuando estas alas se tocan, producen impulsos eléctricos. El fórnix es el horno de ladrillo, del latino fornus. Ya hemos visto la etimología de la palabra. Es aquí donde la llama eterna quema la luz de la mente. Y es aquí donde la glándula pineal, o la luz de la conciencia humana, que de hecho, esta glándula es un fotoreceptor de luz que controla los ritmos circadianos humanos dentro del fórnix, o el horno fornus, que es donde arde la llama eterna, muy conocida en la masonería. La antorcha llevada a través del inframundo de la mitología, que es la luz de la conciencia que nunca se extingue, la iluminación, la luz de la mente, o dentro de la mente, para guiar el camino a través de la muerte, el renacimiento y la vida eterna. El tercer ojo está situado directamente en el centro del cráneo humano. La glándula pineal o el ojo pineal es muy sensible a la luz. Es fotoreceptiva y genera su propia fuente de luz. Parece que es un portal dentro del ser humano. Se conoce como la semilla del alma y el receptor de la conciencia. Es el receptor de la vista más allá de la vista, el ojo del trueno de los truenos. En Cábala y la masonería es conocido como el tercer pilar situado directamente en el centro y se conecta con este amuleto llamado el ojo de Horus y la serpiente o Raios. La conexión entre el tálamo, la visión humana y el cerebro reptil corresponde idénticamente al antiguo jeroglífico que representa a la deidad egipcia Ptah o el demiurgo de Memphis, la deidad creadora, el dios de la creación, el demiurgo que existió antes de todas las cosas y que el primer mundo fue concebido por el pensamiento y realizado por la palabra de Ptah. Es el Ptah que da vida a través de la magia de su trabajo y lo que ordenó fue creado, el universo entero. Es muy curioso como todo esto se vincula directamente a la historia de la creación del Génesis, pero que es mucho, mucho antes del momento en el que se ha escrito el Génesis. El demiurgo en latín es demiurgus, del término griego demiurgos, que puede traducirse como creador, entre comillas, la divinidad o el ente que creó o que impulsó el universo que tiene el significado de obrero o artesano o demios, que significa popular, combinado con ergon, que es el trabajo. Lo más interesante es que la glándula pituitaria, el gran artesano, es la glándula maestra que regula que regula el trabajo de todas las glándulas endocrinas del cuerpo humano y que, por su nombre, es muy relacionada con el ptah. La glándula pituitaria es el pequeño órgano humano que trabaja muy fuerte como el ptah, el demiurgus o el trabajador popular artesano. Todo esto nos lleva al cerebro humano y al ojo normal rudimentario de nuestro cuerpo. Entonces, el ptah vinculado a la palabra tálamo que en el antiguo griego entre comillas es oftalmos y significa ojo y el ptah se transforma en tah. Mucha atención al cambio de posición de las letras en las palabras. Aquí podemos observar una vez más que los secretos están en las palabras y en los sonidos que han recorrido un gran viaje desde su origen. Unos ejemplos. Tenemos la palabra ops que parece ser ojo y relacionada con la palabra óptic y luego tálamos o tálamo que es la cámara o el tercer ventrículo de la mariposa, el sitio más interno del cerebro el santo de los santos. Pero parece que no es verdad y ops en conformidad con los diccionarios tiene orígenes desconocidas y oftalamos no proviene de ops que es el ojo rudimentario del cuerpo más tálamo sino de opfio más tálamo donde opfio significa serpiente. la palabra correcta es oftalamos y es la serpiente en el tálamo o el ojo de la serpiente el ojo que todo lo ve el ojo parietal en el tálamo. El cerebro humano se compone de tres cerebros neocórtex límbico y reptiliano. El cerebro reptiliano se refiere a los impulsos más básicos de la naturaleza humana. Pero y como siempre hay un pero el ojo interno el tercer ojo o la glándula pineal es regulado por la energía de la serpiente kundalini con la ayuda de los ganglios basales o la base de todo el cerebro. La glándula pineal es la única estructura cerebral de la línea media que no está emparejada y no es directamente simétrica con el cuerpo humano. Toma su nombre y su forma del cono de pino lo que se refiere a que sigue la proporción dorada perfecta de fibonacci y con la misma estructura de un magneto. Bueno, el tema es inmenso pero creo que has entendido cómo hemos sido alterados y engañados. Muy bien, si te ha gustado el video y ha captado tu interés, dame un like y suscribe a mi canal. Un gran abrazo, mucha salud y cuídate mucho. Hasta pronto.